qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión quiero hacerles un pequeño review de este teléfono galaxy a 32 y obviamente pues darles mi opinión y mi propia recomendación sé que hay muchos unboxings y review pero en este caso vamos a entrar en otros detalles como es en el área técnica y si es un teléfono conveniente para el usuario en el sentido de que si se le daña el teléfono es reparable o no o si conviene o no tener este teléfono de gama media y económico para personas pues que también necesiten y hacer vídeos o fotografía como para poder empezar en redes sociales quiero hacerles toda esa aclaración esa opinión de parte pues de este servidor pues y realmente pues poder ayudarles a ustedes y pues también a las personas pues que están pensando en comprar un teléfono como éste primeramente vamos a darle un vistazo pues a su construcción y realmente a lo que trae este teléfono en sí y con lo primero que nos encontramos pues son con las cuatro cámaras y el flash este teléfono cuenta con una cámara de 64 megapíxeles en su cámara principal y vamos a ir pues pasando desde la primera hasta la cuarta cámara en este caso pues la primera cámara que estamos aquí mostrando pues esta es la cámara esta es la cámara gran angular de 8 megapíxeles y seguida por la segunda cámara que sería la cámara principal de 64 megapíxeles y la tercera cámara sería pues la cámara retrato y también pues en su cuarta cámara aquí en la cámara macro obviamente pues también contamos con el flash como todo teléfono pues y que no puede faltar también es un teléfono que te graba a 1080 en su cámara frontal y te puede resolver cualquier situación en cuestiones de redes sociales ahora vamos por el área pues de los bordes en este caso pues nos encontramos aquí con la bandeja para los respectivos chips y tarjeta de memoria en este caso contamos con esta ranura donde podemos insertar dos nano SIM y obviamente pues una tarjeta SD de expandible para almacenamiento y por la parte de abajo pues como no puede faltar tenemos el jack de auriculares entrada de micrófono y la entrada tipo C de su respectiva carga y al final pues tenemos lo que es el altavoz por el otro lado pues contamos con el botón de power o encendido y su tecla de volumen más y menos este teléfono también cuenta con huella en la pantalla como lo es el Galaxy A51 y el Galaxy A71 también cuenta con desbloqueo facial un teléfono pues que está súper bueno súper bonito aunque su acabado por la parte trasera no es de vidrio en este caso tenemos un acabado plástico que a su vez también nos ayudaría mucho pues en caso de poder abrir este teléfono pues eso va a hacer que la tapa no tenga el riesgo pues de quebrarse cuando es plástica la tapa es mucho mejor en este caso si nos entramos a la parte de configuración vamos vamos a mostrar pues realmente y a confirmar que lo detallado es lo correspondiente al equipo y como lo dijimos pues este teléfono cuenta con 128 gigas de almacenamiento seguido por 4 de memoria ram en la parte de arriba pues tenemos la batería que este teléfono cuenta con una batería de 5000 miliamperios también pues contamos con un procesador Helio G80 suficiente como para poder pues mover cualquier aplicación que nosotros pues decidamos instalar en sí lo que quiero realmente pues indicarles lo que quiero realmente es recomendarles es si este teléfono pues es un teléfono económico en caso de en caso de que se les dañe pues quiero quiero ver pues si si a ustedes les conviene pues reparar este teléfono o no por lo que yo estoy pues viendo es un teléfono que ha tenido bastante aceptación un teléfono que está súper súper bueno en las ventas está teniendo súper acogida eso quiere decir que este teléfono pues en el momento de que ya al usuario se le dañe va a ser barato y fácil poder reparar este teléfono eso es lo más recomendable pues a la hora de comprar un teléfono que se pueda pues reparar y que su costo pues sea bajo nosotros pues normalmente en latinoamérica acostumbramos pues a reparar los celulares y eso es lo que nosotros realmente debemos ver a la hora de comprar un teléfono para mí es importantísimo ver esas esas opciones pues por lo que yo les puedo pues decir que podemos ahorrar mucho dinero comprando un teléfono pues viendo viendo esas esas partes cuando uno compra un celular yo creo que lo principal que uno debe ver es si ese teléfono que estás comprando es reparable y si te sale económico repararlo porque hay teléfonos que tú compras y a veces la reparación cuesta más que comprarlo nuevo o usado ahora vamos al apartado de las recomendaciones para este dispositivo si tú me preguntas este teléfono es conveniente comprar para poder repararlo obviamente que te puedo responder que sí este es un teléfono comercial que hasta el momento pues ha tenido gran éxito de ventas y cuando un teléfono tiene ventas masivas como este teléfono lo está teniendo los importadores invierten en repuestos si este teléfono se te daña te puedo asegurar que te sale súper económico repararlo y encontrar repuesto por todos lados te vamos a dejar unas imágenes y videos para que puedas ver pues la calidad de imagen y la calidad de video pues de este teléfono realmente pues vamos a estar haciendo una serie de videos de los teléfonos más recomendables para comprar y reparar y los teléfonos que no son recomendables para comprar que no se pueden reparar vamos a estar haciendo una serie espero que te haya gustado este video suscríbete al canal recomienda el video que vamos a estar pues haciendo más videos de este tipo saliendo de lo cotidiano pues de los unboxings de los reviews para darles unas pequeñas pues o extras recomendaciones que quizás ustedes lo necesiten porque me gusta ayudar en ese sentido de que puedan pues ustedes pues ahorrar dinero a la hora de comprar un teléfono así ya saben pues suscríbete dale like comenta bye bye chau ¡Gracias!